Bueno, ya regresamos casi, estoy a punto de aprender francés, solo por mi color y mi apellido, pero casi soy suizo. Bueno, estábamos platicando con el hermano un poco acerca de este asunto y bueno, fuera del corte le estábamos pidiendo que nos contara un poco la situación real, es decir, no es tanto que los niños en este país de verdad se están muriendo de hambre, comen, pero lo que comen es lo que encuentran literalmente de la basura. Pero a mí me gustaría mucho, Pastor Daniel, que nos dijera su, eso, supongo que hubo un punto al ver a los niños y entonces Dios sembró, haz algo, haz, haz, porque siempre después de que uno ve y uno toca la necesidad, como que el Espíritu Santo viene y dice, ya ves por qué te traigo aquí, quiero hacer algo aquí, pero a veces siento que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a ver, y uno dice, wow, Señor, y yo estoy también, y no estoy haciendo nada o tampoco por el Reino de Dios. Bien sûr, yo puedo responder a eso, lo que he visto en Angola, que yo no había visto en Suiza, evidentemente, es lo que queda de la guerra, las destrucciones visibles, todos los camiones y otras cocinadas, cosas cocinadas que quedan en la calle, pero lo que se ve menos, es lo que se ve en los ojos de un niño, yo tengo fotos de eso que yo he tomado, de lejos, porque no me ha permitido tomar fotos bien cerca de la guerra. Esos dijo que los ojos son la ventana del agua, y si los ojos están en tinieblas, todo el interior, y parece que en esos niños, los ojos de verdad reflejan tinieblas. Eso es lógico. Esos ojos refleten la guerra, la haine, la vengeance, la venganza. Si colocan una metralleta en el lugar de los ojos, estamos muertos. Y no solamente estamos muertos, sino que vemos una historia, vemos todo lo que hay por detrás, en el cerebro, en la memoria, la familia, los padres que ya no están ahí murieron, y niños que están en la calle, se drogan, que roban, y a quienes nos vamos y les proponemos de venir a nuestra casa. Muchos no quieren, están bien en la calle, entre guillemets. Pero algunos dicen, sí, ¿por qué no? Porque les disciplinaremos en la casa. Les diremos de ordenar las cosas, arreglar. Una pregunta, Pastor Daniel. ¿Cambió su manera de ver el reino de Dios al ver esos niños? ¿Cómo afectó? O sea, digo, ¿ha vivido tantos años en Suiza donde eso no se ve? ¿Sabe uno? Uno sabe que hay necesidad en el mundo, pero... Obviamente uno nunca lo toca, ¿no? Hasta que uno está ahí. ¿Cómo fue ese encuentro, Pastor Daniel? Yo he olvidado el hecho de ser Suizo. Desde que hice mi primer viaje en el 92. Cuando Dios me envió, Él me hizo sumergir mi cabeza en primer lugar. En una otra realidad. Cuando coloqué por primera vez mi pie en la África, Cuando coloqué por primera vez mi pie en la África. En el verano del 92. J'étais conduit dans el quartier donde yo vivía, Pendant un mes. Me condujeron en el barrio donde vivía por un mes. Un de los pires quartiers de la ciudad. Uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. De las casas en cartón, blancas, techitos. Rien. Casi nada. Un gran sorcier que dominaba todo el barrio. Que decía que si un extranjero pisara este barrio, no saldría vivo. Ese fue mi bautismo en África. Después, muchas otras experiencias me enseñaron a trabajar en el barrio. Muchos pequeños eventos que se agregaron. Y que me quedan en la cabeza. Y es mi corazón. Ok, bueno pues. Jesús dijo una cosa y dijo, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo sé que la mayoría de los que están viendo este video nunca han visto esto. Pero escuchen esto. Si creen esto, hay tantas maneras de ayudar. No hemos visto. Yo nunca he visto un niño así. Pero creo en mi corazón que necesitamos con mi gris a movernos a hacer algo. Así es que ya regresamos a quizá una última parte para escuchar el testimonio de nuestro hermano Daniel y de nuestros hermanos.